El 31 de octubre del año 2018, la deputada Joaquín Agujalda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó en esta Asamblea de Representación Popular iniciativa con carácter de reforma a la Ley de Producción Fiscal del Estado de Chihuahua a efecto de crear el Fondo Estatal de Seguridad Pública Municipal con cargo a recursos estatales mismos que serán determinados anualmente en el presupuesto de restos del Estado. En la misma fecha de su presentación se adhirió el ciudadano diputado Francisco Humberto Chávez Herrera del Partido de Morena. Como ustedes saben, actualmente en el Estado de Chihuahua solamente siete municipios reciben recursos en esta materia de corta serie, que son Juárez, Chihuahua, Gótero, Montelí, Esparral, El Camargo y Mioque. El resto, los 60 municipios restantes, en ocasiones reciben algo de apoyo vía el FASC de parte de Fiscalía, aunque el FASC en su totalidad casi se utiliza para la reparación de la Fiscalía del Estado por lo que ellos representan. Entonces, para nosotros fue de eso una importancia que este incentivo llegara a este Congreso y a la Comisión para poder determinar procedente de que se cree este Fondo Estatal de Seguridad Pública. Esos 60 municipios estamos seguros que requieren de mucha aportación más por los tiempos que vive el Estado de Chihuahua, porque muchos de ellos, o de los municipios en ocasiones, ni siquiera la academia tiene los elementos de seguridad pública municipal, sobre todo hablando de los municipios pequeños. Y también puede resultar incosteable querer mandarlos a que la hagan a la Fiscalía porque no tendrían para que tenga el costo.